La verdad que estoy contento, ayer cuando leía y algunos compañeros nos mandaban el mensaje que Ricardo Jaime quedaba libre y me puse contento. Siempre dije que no es una causa la de Jaime que muchos se atrevan a levantar porque el lawfare y muchas cuestiones lo condenaron mediáticamente, así que a nadie o a muy poca gente le importaba, inclusive de la militancia, que Jaime estuviera preso con prisión preventiva, con causas que le fueron colgando año a año para poder mantenerlo preso allí. Yo tuve oportunidad de hablar con él, como ya lo dije, donde él contó su historia desde la militancia. Y está preso, por lo menos hasta el día 18, con prisión preventiva, justamente por ser peronista y por tener ese tipo de militancia. No, Picone, pero es un chorro. No. ¿Dónde está Pepín Rodríguez Simón? ¿Cuántas más cosas terribles hizo Rodríguez Simón y el tipo se pasea de Punta del Este a Montevideo como quiere, sale en los medios y dice lo que quiere? A ver, les voy a hacer una comparación todavía más desagradable. Montiel, el que gatilló y no le salió el tiro y no mató a Cristina de casualidad, ahora está haciendo operativos mediáticos para terminar inculpando del intento de magnicidio al kirchnerismo. Y el kirchnerismo no sabe ni cómo responder a eso. Bueno, Zabac Montiel goza de mayor prestigio en los medios que Ricardo Jaime. Es así. Hay gente que ni se preocupa por Zabac Montiel, otros que quieren condenarlo, nadie lo acusa de terrorista. Y se escuchan. C5N difunde los dichos de Zabac Montiel. Es una barbaridad. Y no dicen que es un terrorista que quiso matar y que Caputo puso la guita y todo eso. Y que sí, la línea termina en Mauricio Macri y en la conducción del PRO. ¿Alguien investigó esa línea? No. ¿Alguien investigó la línea que decía que Cristina era la asesina de Nisman? No. Sin embargo se dijo. Y se dice en los medios. Ahora Zabac Montiel goza del respeto que la democracia de la derecha logra en esta Argentina a través de los medios de comunicación. Pero volvamos a Ricardo Jaime. Ricardo Jaime sigue, va a seguir con prisión preventiva, va a estar en su casa, va a estar con esta, como se dice, pulsera, con control, no se puede ir a más de 70 kilómetros, tiene que entregar el pasaporte, no se puede ir al exterior. Ahora, cuando se apiadaron, esto es una monarquía de la colonia, cuando vieron la cantidad de enfermedades que se fueron acumulando en el cuerpo de Ricardo Jaime. Es una locura lo que hicieron con Ricardo Jaime, porque sabían de la debilidad de la defensa comunicacional que no tiene Ricardo Jaime, como si tiene la impunidad de todos aquellos, Infobae, Clarín, La Nación y hasta medios propios, que le siguen colgando el mocho de causas de la que no pudo nunca haber formado parte. Por eso nos alegramos acá en salir por arriba de que Ricardo Jaime, porque este programa, desde hace varios años, por lo menos desde que salió al aire, hizo entrevistas con Ricardo Jaime y cada vez que teníamos una información la chequeábamos con su compañera, quien humildemente me decía ayer, no quiero salir, pero nos agradecía a nosotros y a tantos compañeros que en forma silenciosa defendieron a Ricardo Jaime. Así comienza este salir por arriba del día jueves, jueves 16 de marzo del año 2023. Gracias. 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 Gracias.